¿Quieres comenzar bien el día? El alimento para crecer en la fe proviene de momentos de comunión con Jesús, tu Creador. Él quiere ayudarte a tener un día feliz. Por eso, abrázalo bien temprano y recibe las orientaciones necesarias para comenzar bien el día. Habla con Jesús a través de la oración y déjalo hablar contigo a través de la lectura de la Biblia, al hacer el año bíblico o estudiar la lección de la escuela sabática. Haz tu culto personal cada día para ser un vencedor. ¡Gracias!